Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, al juego manchego, a vuestro canal, a este séptimo episodio de zona de invitados Hoy vamos a ver un invitado muy especial, el cual vamos a traer también al canal un juego que ha salido recientemente para Playstation 4 Como es el Ace Gold, el cual lo está petando en Playstation 4, el cual tiene muchos detractores, no sabemos por qué Pero lo vamos a probar aquí durante una hora aproximadamente, y también podemos después, aprovechando que estamos en el trimestre de Mega Drive Al Alien Store, con el invitado, el cual voy a presentar ahora mismo, como es, David Pascual Buenas Bueno, David, bienvenido al canal ¿Qué te parece haber venido al canal? Bien, es un placer que me hayas invitado Bueno, David, ¿se ha pillado este fin de semana el Ace Gold? ¿Qué te está pareciendo? Bastante bueno, la verdad La gente le da muchas críticas malas y le diría de darle una oportunidad Porque no se mete tanta mala crítica La prensa le habría de ayudar un poquito Si, solo vemos las cosas negativas de los juegos y no vemos las cosas positivas Porque claro, tenemos que tener en cuenta que muchos detractores son pan de Microsoft Claro, claro, los haters Ahí está, la guerra de consolas que nosotros mismos creamos Ya claro, de verdad Bueno, David ha pillado la edición especial del Ace Gold La cual tiene muy buena pinta Viene en su caja de cartón Viene con un libro de arte El cual lo voy a enseñar un poquito Con ilustraciones del juego Y luego también viene en su caja metalizada Y la banda sonora también viene por dentro Bueno, ahora vamos a ver el juego que tal nos parece Y bueno, antes de pasar a la zona de juego Vamos a hacer una pregunta a los invitados ¿Juego favorito? Resident Evil 4 Fue el primer juego que me inicie con Resident Evil Sí Y es con el que llevo superando mi día a día Vale, vale Yo soy más de los clásicos Me gusta más el 0, el 1 y el 2 Y el code de Veronica Bueno, ¿y consola favorita? Pues diría que Play 4 Pero no me voy a bajar todavía Porque todavía está por ver la cinta Bueno, estamos aquí los dos expectantes De lo que saca Kojima No cagamos con Kojima Desde tarde Que no sabemos Seguro realmente es una fumada de Kojima Pero bueno, ahí estaremos Y nada Nos vamos a la zona de juego Vamos a ver al Ace Gold Y nada Después jugaremos un poquito Mega Drive Y nos vemos chicos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Bueno chicos Ya estamos aquí en la zona de bala En la batalla aquí vamos a ver El Ace Gold En el cual aquí tengo al amigo David Pascual Que ya lo ha jugado unas cuantas horas Sí, bastantes ¿Te vas a sacar el platino de este juego? Sí, estoy en ello Estoy con el 25-26% Bueno, se me ha olvidado preguntarte ¿Cuántos platinos tienes? Tengo dos ¿Dos platinos? El del Sekiro y... Joder, el más difícil Y el Globo Joder, los de los juegos más difíciles que hay Y... Sí, los saqué, los dos Bueno, bueno, bueno Y con el LC Los viejos cazadores Aquí el amigo David Es un auténtico experto Bueno, yo no he... Yo no he visto cuatro vídeos solo de Ace Gold No he jugado nada Porque... Algún día me lo pillaré Pero cuando baje un poco de precio Pero aquí el amigo David Sí ha jugado Voy a jugar ahí un poco Si me veo, me atajo Le dejo los mando a David Así que David Nueva partida, ¿no? Sí Normal o difícil Como tú veas Como te veas capaz Yo creo que es normal No, aquí no somos los héroes Vamos a ver Qué tal el de Ace Gold Bueno, es tema así Tipo The Last of Us, ¿no? Hay algunos que los confunden con The Last of Us 2 Y no debería de ser así Es una IP totalmente nueva Sí Aquí no se les llama... ¿Cómo se les llama? Chasqueadores Los chasqueadores Aquí se les llama engendros Hay engendros tremendos Sí Que son más grandes que Batista Sí Que de coño Mira por ahí Y ese es uno de los más difíciles que puedes encontrar Es el protagonista, no el de la borra Deacon Sentra Y su compañero William Bowser ¿Cómo estás, hermanita? Ovid como le dicen en el campamento Que no quiero hacer spoilers Bueno, no spoiler No spoiler No nos jodas los juegos Pero ha sido una plaga Un virus, ¿no? Nadie lo sabe Ni siquiera Los que están investigando Que es el miedo Que es La parte antagónica Del videojuego Aparte de los escándulos Y aquí tenemos A uno de los personajes Que nos va a ir acompañando Durante Parte de la trama Es una clave importante Supuestamente este personaje Antes de... Porque luego se ve mucho mal abejado ¿No? Sí De aquí a... Lo que viene siendo Pasan X al mismo Aquí lo que importa son los mejores Tienes que conseguir un opción Puedes conseguir caja para venderla La manera de conseguir crédito son las orejas del género Que por Z hay un logro que se llama Toto oídos Que son conseguir 989 orejas Hola Trofeo Dicho conseguido hace cuestión de dos mil ¿Ya te lo has sacado el trofeo? Ahí solo hay sitio para los Las hordas que me llaman Me dicen Ven y acabamos nosotros Estoy bien Hoy yo he pasado por mierdas peores Vale Si, es verdad ¿Quién va a montar él o él? ¿Dónde vais? ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde? Campamento oeste de Free Finger Jack No puede dejar a su hermano A su hermano Es como le llama a él Es su hermano Es como su hermano Son de la misma banda Son como si fuera una banda de moteros ¿No? Si, como hijos de la anarquía En este caso Yo pierdo la vuelta ¿Vienes? Y a quien le guste el chaleco de Beacon St. Jones En la página de Adieser Está para reservar Eso si, el coste es muy alto Sale como unos 900 euros Un chalequito de huevo O camisetas Por 50 Bueno, se vale el rostro Los días que vienen No, días pasados Días pasados Días pasados Ah, es verdad Es cierto Días pasados Porque cuando se pone el mapa Sí Te salen los días que han pasado Desde la infección Desde la pérdida de contacto con Sal Que es la mujer de Diko Pero el objetivo del juego es buscar a su mujer El objetivo es sobrevivir Sobrevivir Así nos gusta Como nos gustan los manchegos Sobrevivir auténticamente Supervivencia Pura y dura A ver si cargar el juego Tiene muchas cargas al juego Dos años después Hay momentos de cargas Pero son muy cortos Eso es lo que dirían De en algún momento Coger un parche Y que las cargas sean más rápidas Claro Yo al principio tenía mis dudas De si pillármelo o no Que en teoría no me lo pillé yo O me lo regalo a mi hermano Sí Hice un pequeño truque Cambié un par de estructuras De Assassin's Creed Que las que te comenté Que puse en frente a la voz Sí, sí, sí Y se las cambié Y me compro Este juego a cambio Me lo compro el sábado Hace poquito De estar Después de llegar a casa Y decir Meterme el disco Porque había ganas de matar Ya en gendros Aquí ya se ve el personaje Un poquito ya demagrado Aquí dejado Por la mano de Dios Hay que decir Esto pasa igual Que The Walking Dead Que los malos malos Son las personas No en teoría Porque hay una banda Que se va a conocer Al inicio Que se llama Los Rippers Son los llegadores Ya, ya manejamos aquí Nosotras Sí Allá la estamos No, no Sí, sí Ya están manejando Con la moto La chatarra Es muy, muy importante Ya estamos manejando al personaje Aquí con la moto El nitro es un acelerón solo Sí, es como un pequeño sprint No te dura mucho Hay un trofeo que intento conseguir Que es un derrape con nitro Más de 5 segundos Que a ver si con un poquito de suerte Lo puedo conseguir esta semana Uff, no me voy a salir La moto En este juego Es nuestra vida Sin ella No podemos salir Sin la moto Esto tiene que ser también mucho En comparación con el Red Redemption Con el caballo, ¿no? Sí Pero lo que pasa es que Como en Red Redemption De la Redemption Sí El caballo No sufre ningún daño Al fin y al cabo Lo puedes espolear Hasta Hasta agotarlo Sí Pero aquí Tienes que verte las fotos Por el tiempo Y que las que Están las piezas de la moto Se va Se va Detener dando la moto Con los golpes Con el asalto Por eso hay mejoras Luego Para la gestura de la moto Que tiene Eso Ir mejorándola Mejorando el nitro El depósito de gasolina Vamos Que es bastante importante Bueno, ya estamos aquí A tiros Como siempre Los problemas Se les producen a tiros Aquí Está caída saliendo la gasolina A la moto Es porque le han dado El depósito de gasolina Que esto Va a ser una consecuencia De que Va a haber ciertos cambios A partir del momento En que En que pase una misión Va a ser Ir directamente A sobrevivir Sobrevivir Y hacer ciertas cosas Por circunstancias Bueno, ya Ya manejamos aquí Al personaje Tengo como Todos los juegos Estos de mundo abierto Hay que decir que El mundo abierto En este juego Se puede admirar En distintas formas Si, ahí También modo Fotografía o no Si, también Si tuviera que escoger Una arma favorita De este juego Sería la ballesta La ballesta Es complicada Pero Si con un poquito De suerte O de manejo Subiendo un poquito Para arriba Dejas en la cabeza Y no hace problema Y una medida Muy importante Es Recoger las flechas Porque se pueden recuperar Claro Pero aquí Está terminando el mando Y es que hay que seguir La huella Al R3 Si Por salir del R3 Sale como Como la pista de águila De Assassin's Creed Vale ¿Ves la lupita? Si Hay que examinar la pista Y es como Daryl Dixon Como Daryl Dixon En The Walking Dead Que rastrea Todo lo que puede Dato curioso Que Si Se aprecia Es la misma voz Que la de Daryl Dixon Desde la primera Hasta la sexta Séptima temporada Que le cambia la voz Si Es verdad Si Que The Walking Dead Ahí está Yo soy pro Negan Yo pienso que En un mundo así Apocalíptico Tiene que haber un Negan Tiene que haber un Negan Porque si no Es un cachondeo Para que veas que Con Negan Todos los violadores Matones Y todo esto Están controlados Si Si Opino Que ahora Que ha terminado La octava La novena temporada La octava Estaba Con la desaparición De Andrew Lincoln Si Ha sido un cambio Totalmente brusco Ha visto a los usurradores Si Que te parece Alfa Cuando le dice A su hija Llámame Mamá Llámame Alfa Parece un prototipo De De dictadora Si Tiene que de Negan Pero esta Alfa Las calla Las calla Las calla Matando Se ha cargado A 7-8 De golpe Pero Hay que tener en cuenta Que Desde cualquier punto de vista Si Que si The Walking Dead Hubiera empezado Como con Alfa Si Alfa sería Nuestra protagonista Ideal O si hubiese sido Con Negan Hay que seguir los puntos Y Claro Todos los puntos de vista Para uno mismo Es el correcto Pero no hay ninguno correcto Es sobrevivir El mundo Que es juegue Mata Sin 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 miramiento Claro Sin mirar los sentimientos De De aquellos que sobreviven Mira, mira, mira Una horda Las hordas son jodidas Parece que no Pero a las hordas Hay que meterles Manu Cuando ya llevemos Un 20 o 30% Al viejo Yo llevo un Menos Llevo menos Pero Me he ido metiendo Con armas buenas Yo prefiero La metadera de la Y la Resortación Vas pegando Tiros en la cabeza Y te los vas cargando De raíz De todos No creo que vayas A sufrir Por mucho tiempo Leon Verás Tienes un problemilla Pueden orar La sangre Desde donde Están Que crees Que se siente Que te despedacen Y te demoran En vivo Creo que va a ver Que cabrón Pero la vida es así ¿Dónde? 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 Hay otra cosa A tener en cuenta Que cada campamento Tiene un mundo Cada campamento Tiene sus créditos Dato Que hay que tener en cuenta De quien se lo voy a pillar Que el dinero Entre campamentos No se suma El dinero que tengas En un campamento Es el que tienes En ese campamento Así que no El que el dinero De un campamento No lo puede usar En el otro Ahí está Hay que tener en cuenta Que Dickon Ha perdido todo Lo que quería Su mujer Sus amigos Y ahora tiene que sobrevivir En un mundo En el que no quiere vivir Aquí sprintar Todo eso No se puede todavía ¿No? Sí, sí Se puede Aquí en estas zonas En las zonas abiertas Que haya casetas Hay que dar a R3 Y mirar por todo el escenario Porque siempre hay objetos Que nos pueden venir bien Para hacer cócteles Morotó Granadas de tubo Sí Por ejemplo aquí Aquí hay algo Sí Mira, mira Te lo van marcando Como con flechitas Negritas Que te van indicando Donde hay Mira Hemos encontrado El material Para elaborar Un 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 Por aquí Mira Aquí tienes un botiquito Bien Ahora con L1 Abrimos el consejo De supervivencia O sea La ruleta Como pasó Con Horizon 0 ¿No? Sí Y se va seleccionando Se selecciona La crucecita Esta con una aguja Y se elabora Pero ahora mismo La pistola Te hemos bloqueada Sí Porque todavía no está En modo de uso Vale Es un pequeño tutorial Que te dan Los juegos de hoy en día Vale Aquí ya no hay más ¿No? Creo que no Nos consigamos A las botas Dice que con el Con R3 ¿Con cuál se corre? Al L3 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 es este ¿No? Sí Lo que pasa es que hay entonas Que no se puede poner La moto Siempre nos la van a indicar A ver que me está la moto ¿No? Sí Lo que pasa es que Tienes que crear El El kit de supervivencia O sea La venda Hay que hacerla Sí Dale L1 En la crucecita Y R1 Para L1 Manteniéndolo A ver Y si no quieres Darle la ruleta Con el analógico El botón izquierdo Bueno Para curarme Como R2 O de las formas más rápidas En el analógico En el botón izquierdo En el izquierdo Vale Ya lo he visto Vale Ya no podemos marchar Vamos a encender la alfa Vale Sí Vale Hay que tener en cuenta Ahora sí puede Hay que tener en cuenta Que el correr Tiene un hilo Claro Se cansa Ahí se ve la resistencia Abajo a mano izquierda Tiene como la hora Estamina De los juegos De los Souls Bloodborne Y demás Sí Y qué opinas Del juego que van a sacar Higetaka, Miyazaki y Martin El cual El nuevo juego de From Software Es que yo de La saga solo y todo esto No es problema Lo tengo Pero no es problema Jugué al 1 Un poco Pero como son tan Son así de temática tan chunga No me atraes mucho Pero un día Me moderé Merece mucho la pena Dicen que quien lo prueba Se lancha Yo soy un maravilloso Que empecé con Globo Fue el primer juego Que me indicia A esto De juegos difíciles He oido que Kingdom Hearts Por ejemplo Kingdom Hearts Venemos ya fácil Es demasiado Nápido Demasiado directo Y la gente Se ha caberado Por el tiempo De espera Y quieren un juego Tan poco Acabado He oido por ahí Que van a hacer Telecesa El juego te cuesta 70 euros Si te quieres comprar Season Pass Ojo Que hay que tener en cuenta Que es Un modelo de negocio Las empresas Tienen que ganar dinero El jugar En teoría es un capricho Es un capricho Por ejemplo Para los titulares Yo por ejemplo Sigo mucha Richard Me encanta su canal Es un tío que sabe Lo que sea Sabe mucha gente Y luego al norte ¿Y crees que eso Va a ser distinto En el norte? Da igual Creo que nos vendrá Bien largarnos De aquí Joder Una pregunta El juego Que desenvuelve Muchas misiones Secundarias Me refiero O solo te marca La acción principal Te marca la acción principal Y luego Los campamentos Que van indicando Varios encargos Algo parecido Que eso te sirve Para confianza Y créditos Por el campamento Aquí en regresar El primer campamento Que veremos Es el de Koupla Que es un cabrón Sí Pero Al principio Siempre le van a tratar Con un poquito De... De recelo Sí De recelo Porque son errantes No sé Queden en un sitio Justo No sé Queden en un sitio Oh Ahí Ahí Ya hemos sacado A navaja De albacete No sé Una edición Y des artwork Que ver Ya Pero esto ya se me están enseñando como si el ataque... Aquí lo único que podrían haber cambiado es poder marcar un enemigo e ir a poder ser enemigo. Así como las que están ahí. Pero es que ya se veía como muy bien de copiar. Hay que tener en cuenta que Ben Studios tenía pocos recursos para hacer este juego. Ha llevado mucho tiempo, pero merece la pena. Yo opino que... Por lo que me dices que el sábado SL3 solo no se presenta Sony ni el Microsoft. Y el Microsoft sí se presenta. Sí, es la única que se presenta. Porque Nintendo hace su Nintendo 10. Venimos a lo que venimos. La guerra de consolas no beneficia a nadie. Sí. Porque lo que ocurre para una consola es uno para otra. Mira, ahora Microsoft ha dicho... Microsoft y Sony han dicho de hacer un crossover si se puedan jugar otro juego... Si. Nos acercamos al viejo puesto de Mero. Ya casi estamos. Que se pueda jugar de una consola por otra en online... Tú dime a mí que no sería una pasada. Sí, sí. Haces un bando de... Hay juegos ya que lo haces, como el Fortnite y algo más. Déjame tu escopeta. Yo iré adelante. Fíjate lo curioso. Que el Fortnite fue un error. ¿Por qué? Al principio se podía jugar ahora en cosplay. Pero por error de Sony. Parece que ese punto de control los tenía cubiertos. ¿Piaron? Sí. Le sirvió de mucho. No sé. 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 No sé no. O sea, ahí tienes un maletero. Malo. Malo. Y ahí, como encuentras... Chatarra, trapos, en este caso trapos. Que sirven para los cócteles monotos. Y para vendas, ¿no? Exactamente. Salen todos los hombres. Están en la zona o los hombres. la navaja de albacete para jaspear aquí todo lo que no es nuestro. Aquí el pillar todo lo que se puede es lo que hay que hacer. En un estado de supervivencia hay que luchar. En modo sigilo para agacharse un poquito, así. En círculo. Esto es como si fuera Mordor Chihilo. Si, hay momentos en los que no te pueden ver. Es que... Meclas chilo. Por matar. El género. Teniendo recientemente Resident Evil 2. Pero yo creo que la punta tiene la culpa de que Dash Gold tenga dano a la punta. No, pero ha venido muy bien eh. No, si. Cuando fui a cogerme este juego, quedaban tres ejemplos. Que me estaba cargando. Cargar y disparar igual de Resident Evil. Bueno, aquí puedes cargar incluso cuando vas con la moto. Si. Ah, si. Yo en mi partida llevo una escopeta en manos. Si. Siempre que viene un lobo detrás, te apuntale a uno. Un lobo te refiere a un animal o a un lobo. Un lobo. Que también hay lobos infectados. Ah. Y esos son los más rápidos. Te pillan el muerto con la moto. ¿De qué estás hablando? Y el joven vivo eh. Solo te portas así cuando piensas en su vida ahí. Me porto como. No es culpa tuya que me hubiera. Déjalo. Si te hubiera sido con Sara, lo único que cambiaría es que también estaría. Ya hemos conocido una oreja de sangre. Ahí está. Aquí los cadáveres en el mapa que ahora mismo no se ve por la pantallita. Si. Te marca las esquís y son recompensas. Te lo marca tanto para los vivos como para los engendros. Los vivos, por ejemplo, te dan trapo, botiquín, incluso chatarra. Lo que me he dado cuenta es que les molesta la luz a los honger. Si. Eso es, pero bueno, también hay de día, ¿no? Si. Pero menos. Cuando más hay y por el tiempo que llevo jugando, de noche tienes que llevar mucho cuidado. Porque en un momento te pasa a mí que me ha pasado ya varias veces. Y salen hordas como aleatoriamente, ¿no? No hay zonas concretas. Ah. No hay zonas concretas. Hay zonas concretas. Pueden haber hordas de 50, engendros perfectamente, como de 500. Claro. Y a lo mejor si vas a un sitio donde hay una manada de zombies, se conoce que hay algo que recoger algo ahí. Por eso te invitan a que vayas a caer algo. No necesariamente. No necesariamente. Bueno, sé que hay una horda que es bastante complicada. Sí. Porque esto está en una cueva muy adentro. Y claro, si te pillan, te funden. En cuestión de cero coma. Hay que ir, creo que más para atrás, por el pasillo. Mira. Bueno, y ahora... Me recuerda mucho al de las fosas, porque mezcla que si hay investigación, hay mundo abierto, y luego te meten en sitio así un poquito de segilo. Por eso la gente, la prensa también tiene en cuenta que ya creo que van diciendo por ahí fechas para The Last of Us 2, y yo creo que por no eclipsar The Last of Us 2, han hecho mala prensa este juego para que The Last of Us 2. Bueno, por eso no lo digas, porque como son los dos exclusivos de Sony, no creo... Pero por eso... Se pasó lo mismo en la primera Crampo. Y... Hostia. Qué cabrón. Una otra oreja de zácano. ¿Y cómo sabemos cuántas orejas llevamos? ¿Aquí? Pues... Hay que ir a los campamentos. O... Mira a ver en inventario, pero... Creo que en inventario. En la pantalla táctil ya te va indicando... Ahí... Ahí se ve esa oreja de zángaro. Yo he llegado a coger en un montón... Unas... 150... 160... Ahí hay otra cosa, ¿no? Pero es que también... Sony... Quiere hacer lo mejor posible para acabar con el año fiscal... El mejor. Sí. Pero no... El de Kojima es exclusiva también... Temporalmente de... No, hombre. Se supone que lo voy a salir en la... En... 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 Y... También hay que tener en cuenta que... Que la han metido billetes por todos los lados. Metal... Y a Sony... Oh, mierda... Ya lo ha dicho, mucha feo lo ha llegado a mi. Este no era el plan, joder... Se le ha acabo ahí. Aquí hay que... Que... Hay que... Cargarse los... Metal... Y a Sony... Totalmente... Al igual que Doom. Doom me ha pasado un tiempo siendo solo de Microsoft cuando el primer Doom salió para PS1. Fue el primer juego de acción que hubo para PS1. Si no me equivoco. Por cierto, los campos también se pueden usar silenciadores para la pistola. Que sirven mucho, pero tienen un avión muy corto. Y los coches de policía, a lo contrario que en GTA, aquí son violas. Las armas cuerpo a cuerpo aquí son bastante importantes. Aquí, por ejemplo, para usar el arma cuerpo a cuerpo, sería R2 solo. Sin apuntar. Vale. Ya voy cogiendo las mecánicas del juego. Es muy parecido a los típicos juegos de supervivencia. Por aquí no hemos venido, ¿no? No, pero creo que por ahí, no sé si se podría... Hay que tener también en cuenta que Fortnite está haciendo estragos por donde pasa. Si, está jodiendo mucho la industria. Y se están metiendo mucho los chicos estos casual que juegan 4 partidas. Como se les suele llamar, los niños ratas. Los niños ratas. Vamos a ver. Son esos nidos de donde están los tíos estos. Los bloques que están. Aquí ahora al punto 0 para coger ingredientes para hacer molotov. Aquí hace falta kiroseno, dapo y botella de cerveza. Y se haría directamente el cócter molotov. Entonces hay que hacer ya el cócter molotov, ¿no? Si. Darle la ruletita. Que la... No, no tardo en nada. Almas arrojadizas donde está dibujada la granada sin rayitas. Si. Y R1. Alba, apajada. Verdad. Luego que también son buenísimos los cócteles molotov para cuando tienes que matar a muchos. Para el sorda me han venido bastante bien. Bueno, tengo que estar al sentenbleque, al analógico izquierdo, y como viene siendo habitual en estos juegos del mundo abierto, tienen un árbol de habilidades, de mejora del personaje, o la moto en este caso, por ejemplo, el recolector de plantas, que también son necesarias, más que nada para venderlas, y para los dulces pequeños, para la ballesta. Para mi una de las mejores armas, hay que volver con Bowser y montarnos a la moto. Ahí está. He pensado en lo que has dicho, lo de ir al norte. De donde está el chulapé. Cuantos mandos de la estrella, o más fortes más ruedas. Acá en manos, lo que hace es estar más tranquilo porque los caminos están muy desplegados. Y necesitas cierta seguridad de que no hay engendros por ese camino. Aquí también hay una polémica que hubo, que había un niño que se le llama de la coja. No sé por qué tanta polémica, pero es un juego que se le va a olvidar. Una infección puede cambiar tanto un niño, personas adultas, negro o chino, da igual. Cuando es un brote vínico, no hay... No mira, no mira ni sexo, ni rosas, ni da igual. Me acuerdo que la primera experiencia que tuve con PlayStation, fue al principio... Me acuerdo que fue el primer juego que me compraron. En ese verano estuvimos metidos en una habitación bien abierta porque era verano y hacía mucho calor. Y venían todos los vecinos, vamos a ver si nos pasamos un día al juego del Clash. Llevamos con la Memory Card y no sabíamos cómo guardar esto para los que estáis viendo el canal. Pues... La Memory Card... Hay que buscar aquí algo que no hace falta, ¿no? Sí, la bomba de gasolina. Claro, la Memory Card hoy día es básicamente una reliquia. Estos son los que decías tú, los Renacuajos. Ahí está. Dicen, los Renacuajos son un asustadizo y suelen permanecer en lugares elevados y difíciles de alcanzar. Como azoteas, atacarán si perciben que tu salud es baja o se invade su trayectoria. Madre sí. Quedaos ahí. Y nos llevaremos ahí. Claro. Los Renacuajos son muy... muy fáciles de matar. Y a un tiro a lo mejor te los cargas. Claro. Ahí hay dos nidos. Ahora, por ejemplo este... No voy a crear el juego aquí, que si no me se lo voy a apuntar aquí en la de... Sí, porque en el momento en que vean... Aquí también puedes matar con sigilo, ¿eh? No me lo imagino. Poner por detrás... Y con el triángulo... Vale. Por ejemplo, el amigo este sin que se entere. Por ejemplo, el amigo este sin que se entere. Porque a ver... La munición ahora mismo es... Es un pelín escasa. Al principio tienes que colimpiarte plomo para no... Para no acabar con el culo al aire. Vamos. Que en Resident Evil 2 Hardcore... Se pasan... Se pasan... Se pasan carudas. Estoy acabando yo la segunda vuelta del... Y me está pareciendo más fácil la segunda vuelta que la primera. Me estoy pasando con el escenario B con Claire. Sí. Me está pareciendo más fácil la segunda vuelta que... Pero porque con Claire no está tan encima en... El Mr. X. O Tyrann como se le llama actualmente. Que es el nombre originario que propuso Capcom, pero que realmente es un Tyrant. Lo propuso Capcom, pero dijo Cap... Pero los usuarios de Playstation y los jugadores... Anda, Mr. X. ¿Por qué no se ha servido la identidad de ese... De ese... De esa criatura? El que me apetece ver en acción es el nuevo nemesis que están creando. Sí. Más de un susto nos vamos a llevar. Si va a ser como Mr. X, pero algo bestia. Bueno, estamos cogiendo aquí libres. Los asiáticos que nada más que saben que piensan en guerras bacteriológicas y víricas. Si te das cuenta casi todos los juegos relacionados con los zombies... Están relacionados con la cultura japonesa. A excepción de The Walking Dead, que es... Por así decirlo, la americana da completa, ¿no? Y... Supuestamente dónde está lo que te voy a buscar. Te lo va indicando en el mapa en una flechita amarilla. Arriba, ¿no? Sí. Creo que te van a ver en... Como sabemos cuando en el campo de vision de... El O, te marco un ojito. Sí. Ahora mismo no te ve. Sí. Pero el momento en que se ponga blanco es que te están viendo. Y hay un pequeño tabucillo al lado. Sí. Que te escuchan. El ruido, les atrae. Luego hay momentos en los... En las pequeñas ubicaciones de enero. Que son bastante... Bastante complicadillas y... Tienen cual das un millón de altos. Hay momentos en que tienes que ver... Que los altavoces los desconectas, sino... Te van a abrir ciento y la madre. Y... 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 Dices... Madre mía. ¿Dónde me he medido yo? Me voy a poner por la espada también. Aquí por ejemplo para activar el modo de fotografía. La cinta de cauce. ¿Cómo va, hermano? ¿Listo? No, 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 no. Tengo... Aquí por ejemplo para activar el modo de fotografía. ¿Cómo sería? Sería... La cinta de cauce. ¿Cómo sería? ¿El shell? ¿El shell? Ah... No, o sea... ¿El options? Perdón. Es que siempre los confundo como... Modo foto. Ah, claro. Y aquí ya se hace la... La foto, claro. Ah, la de guay. Chulo. Lo que pasa es que... Pone mía los fotos, pero... No tengo alguna opción como para hacerle capturas. Simplemente capturarlo con el... Con el botón de la consola. Sí. ¿Y qué te está pareciendo? Lo veo... Pero lo veo en muchas similitudes. Es como si yo hubiera jugado esto antes, macho. Lo veo muy... No lo veo innovador. Muy parecido a... Ah... Ah... Sí. Lo veo así... Muchas similitudes. Sí. Vamos, luego... Más adelante supongo yo que tendrás cosas muy particulares del juego, pero... La mecánica de momento... Pero... ¿Sabes qué pasa? Que Sony... Eh... Tiene una forma de hacer los juegos... De este estilo. Que... Es como... Aquel que dice... Tienen una plantilla y se van indicando por esa plantilla. No quieren... Gastar el trabajo de... Hacer una innovación. Aún el que nunca se ha visto un mundo abierto así con tantos hombres. Aún el que nunca se ha visto un mundo abierto así con tantos hombres. Ya. Siempre han sido muy lineales. Por ejemplo, The Last of Us... El mapa es muy grande, ¿no? Del juego. El mapeado es... Todo oregón. A lo mejor de una punta a otra... Te puedes tirar una hora. Sí. Y la gasolina... Se te acaba enseguida. Es... Una cosa que te dices... Por ejemplo, el viaje rápido. Si la moto no tiene gasolina... O bien... Buscas un pillón... A un campamento... O una gasolinera misma... Si no... No... De ahí no pasas. Porque es muy... Se me sirve. Sí. Se me sirve. Una pistola... Con la ruleta de... Para... Alla1... Alla1... Pistolada... Y acoblada... Y acoblada. Ya está. Que por cierto... También se pueden poner a... Ametralladoras... Aunque... No sirve de mucho... Pues... Para momentos... Es lo que tienes que hacer... Un poco ruido o nada... También... A ver... Ah... También hay una opción... Que cuando... Conforme vayas haciendo campamentos de... De saqueadores... Si... Que dan... Como rejetas... Para hacer... O bien el bate de béisbol... El que tengo ganas de encontrar... Es el de alambre de espino... Si... Para hacerme... Abusil... Si hombre... Para impartir justicia... ¿No? Vaya... El... Any many more... ¿No? Si... Ya... ¿Por qué llevo el depositador de gasolina? Esta... Bueno... Hay que coger un... Una bomba de gasolina... Y... Simplemente esta... Esta... Tienes que subir por atrás... Por un contenedor... ¿Has visto? La gasolina... Decían mucho que le ha dado un problema... Pero como estas viendo... Hay gasolina por un tubo... Y... Por ejemplo... Hay que subir por arriba... Si... Pero por atrás... Por donde... Te han metido antes... Puede directamente... Pasar la casa por... Por ahí... Y... Por aquí... Y la puerta... Por donde has pasado antes... Ahí está... Vale... Eh... La fachada azul... ¿Vas a ver un contenedor? Eh... Ponte el arma... Porque ahora van a venir... Los ranacuajos... Porque... Es... Su territorio... La parte de arriba... Las partes... Muy altas... Son su... Si... Ah... Y... Me... Me... Me llevo ese examen, ¿no? No... Porque claro... Ahora mismo estamos sin moto... Es... La moto es estropeado... Vamos a coger la bomba de gasolina... Para... Para repararla... Para intentar repararla... Si... Si... Ahí viene... Ahí viene... El palo de la vendimia... De la aceituna... Para abrir el melón... Vale... Vale... Hay un agujero por ahí... Por el techo... Por donde se puede bajar... Y coger el deposito de gasolina... Tiene que haber más picharrero de ésta... Ahora... Ande cambia con un pequeño... Un pequeño... Un pequeño... Las armas cuerpo a cuerpo... Hay algunas que tienen... Una... Una vida útil... Claro... Se va degustando... Pero claro... En el momento en que consigue la receta... En los clavos... Si... O de... La... De hacer la... La hacha de mano... Si... Ahora mismo ya tenemos todo lleno de... De keroseno... Ahora mismo se podría... Fabricar... Tres... Un termolotor... A ver... Ahí nos indica... Cuanto tenemos de cada uno... Botella de cerveza... Ahora no nos permite... Porque nos falta la botella de cerveza... Y que hay que coger ya de aquí... Eh... Te lo indica... Como un... El triangulito este amarillo... Si... A ver... Está ahí... Ahora... Hay que ir corriendo hacia buses... Un poco que no están ponemos... Y a chalar... Vamos a ver... La... Escopeta... Vamos a salir de aquí... Hay que salir por la puerta... Que hemos intentado pasar antes... Esos son un... Los típicos coleccionables que tienen... A ver si empiezo... Si va a... Jugar y dar juego... Hay gente que se la pasa ya... Pero... Vamos a ver... Si tu tienes un juego... Aguanta... 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 Usman... Ya voy... Vamos a ver... Hace poco... Mi colega... Me preguntó... Si se pillaba ese... Y digo... No te veo como un juego con ese... Con un juego con ese... Porque... Es... Ni completado... Persona de la banda rival ¿No? Los Rekas... Un muerto... Un muerto... Un perdido... Un muerto... De nada... Lo guapo que está... que si te das cuenta, está sudando y si te notas lo que prometes que suda voy a saber lo que tenemos aquí vale, vamos a- vamos a acabar esta zona ya, y ya pasaremos al- a ver... vale ¡¿por aquí?! ¡¿nos ha dejado, hijos de putas?! ¡Nip de mierda! ¡Vamos! hablan mucho de eso si, hablan mucho de los bugs que tiene este juego me han matado bueno David, me han matado va a ser la ocasión de cortar aquí ya el juego que si no nos pasamos aquí el juego entero bueno vamos a intentarlo la última vale cambio en la punta vamos a apuntar vale pues va a la puta es que estamos aquí mal acostumbrados es como digo muchas veces que el juego tiene que ser para... osea como se cura aquí uno ehhh... al analógico al analógico a la izquierda este no 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 Se lo han soldado ahí, eh. Bueno, ahí vamos a ir dejando aquí el juego ya. Que si no, nos pasamos aquí el juego entero. Hay que dejarlo a los suscriptores que lo disfruten ellos ya. Ahora pasaremos al segundo juego, al de Megadrive. Para recordar viejas glorias. Y para que veis como te desenvuelves contra los aliens. Y bueno chicos, nos vemos dentro de un segundo. Hasta luego. Bueno chicos, ya estamos aquí en el segundo juego. Después de Days Gone y de enfrentarnos a Hordas, si a Junkies, si a un apocalipsis. Hemos venido aquí al segundo juego. Aprovechando que estamos en el trimestre de Megadrive. Vamos a jugar al Alien Storm. Juego que salió en el noventa. No, en el noventa y uno, perdonad. Y aquí con el amigo David. Vamos a enseñar lo que eran los juegos de los noventa, eh. Vaya. Pero tenías que gastarte toda la cámara. Sí, sí. Esto fue en su momento una recreativa. Pero luego salió en modo para Megadrive. Para darle muy complicado al juego este. Que hay que matar al bicho ese. Hay muy pocos que se lo pueden pasar. Ya salí del scroll para allá. Hay muy pocos que se lo hayan pasado así. Un juego chulo, eh David. De ríete tú del gol, eh. Aquí los bichas con esto parece que no hacen nada. Pero luego ya verás, eh. Los juegos de 26, 32, 32. Eran auténticos retos, eh. Eran difíciles para que tuvieras un año entero intentándolo pasar. Vaya. Y aún así se conseguía. Bueno, el simple hecho es que... No podías estar costando tener la pasta. El amigo David es el robot. Yo soy aquí la de Alien. La de la... ¿Cómo se llama? La de Alien. La teniente de Enricli. Ah, ya, ya, ya. Esa soy yo. Bueno, aquí va. A quemar todo el almacén este. Kakey picharraco. Sí, David. A estos jugábamos en los años 90 en la Mega Drive. No eran mundos abiertos ni nada de eso. Yo era un... Yo ni mis tíos tenía mucho la... ¿Cuál fue tu primera consola? PlayStation y... Bueno, dirías que Game Boy Color. Sí. ¿De qué año eres tú? ¿De qué año no te hiciste? Del 91. Bueno, pues si yo en el 91 estaba ya algo de darle a la consola. Bueno, segunda pantalla. No vamos a jugar. Muchos han dejado tres pantallas para que vean cómo lo jugo. Pero los juegos de antes son los que... Los que ahora... Se desean jugar, pero... Que... Ninguno tiene... Como que hay que ir de daños a... A pasárselo. Está ahí haciendo poco el picharraco este. Un KTPS. No sé, eh. Los manos eran demasiado cortos los juegos... Joder... Pero... Eran cortos, sí, pero... La dificultad tiene que... Fueran, de... Una carga... A ver, aquí vamos a hacer esto porque hay mucha gente aquí. Hay mucha peña. Este es el monstruo, ¿eh? Ahora es cuando tienes que tirar el poder. ¿Tienes poder, no? Sí, 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 tal, tal. Qué bicho más feo, ¿no? No tenemos poder. ¿Me recuerda mucho a las ganievas? ¿La bruja? Hoy me acuerdo de ver a mis tíos jugar al Nintendo 64 al Super Mario. Sí, claro. Me acuerdo que se compraron, creo que... Bueno, la pantalla va pasada. Se compraron. Ahora vamos corriendo. Lo bueno de este juego, que va mezclando diferentes formas de juego. En este juego, en realidad aparece un shooter más letra, ¿no? Estás esperando. Sí, sí. Voy a disparar ahora. Luego hemos jugado así como en primera persona. Vamos, que no te aburres. No te aburres porque los niveles, aunque parecieron iguales, siempre tenían una... ¿Cómo se dice? Sí, teníamos algo que lo diferenciaba. Sí, sí, sí. Bueno, ahí está. Mira, ponemos en el acuago a esto de... Vamos, a decir que la... A la de la de... Exacto. Ya te has encontrado, ya el nombre del acuato y el 4, que... Cuando juega... está llamando... Adelternos, como así te dices... No sé, pero les estoy matando yo todo, macho. ¿Me recuerdas mucho al enemigo que tuvo Iron Man en la segunda película? Sí. ¿Cómo es? No soy mucho de aquí quitando Batman. ¿Sabes cuál es el superpoder de Batman? El dinero. El dinero. El mayor poder del mundo, chavales. ¿Qué te parece quién es el nuevo Batman? Bueno, a mí la que me atrae es la de la bruta del Joker, la que están haciendo, chavales. ¿Te has visto anunciar? Sí. ¿Joaquin Felix? Sí. ¿Cómo el Joker? Sí. Es así un Joker también muy melancólico, muy depresivo que sí. Pero es que nos relacionamos al Joker con alguien que tiene que ser... Mucho a los cómics, y no a los cómics, sino a lo que nos ha dado Hollywood. Y el Joker, en realidad, es un villano pero está amargado. Y muchas veces decimos que Joker mata alguna vez a la gana, pero... No, la verdad es que lo que voy a decir es que se nota bastante que se juega bastante mejor con el mando de la Play que con el de la Megadeth. Te costaba aquí, salvo y sudor, mover el de la cruzeta de un lado a otro. Vaya. No, 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 no. No es la dificultad, pero que thumbs. Hemos salido de la alcantarilla igual que las Tortugas Ninjas, pero no son tan amigables. Sabes el nombre de la cúpula niña, ¿no? Donatelo, Leonardo, Michelangelo y... Victor Navarro, eh... Las Files. Llevan cuatro nombres de cuatro artistas del Renacimiento, chaval. Pero... Hay una entrevista que... Bueno, hay un pequeño... reportaje de... Cristian Galvez. Que... No entiende por qué el nombre de Rafael está en la estructura ninja. Porque hubo uno mejor que... Que creo que... No sé si dijo a él o... Que no lo sabía muy bien por qué ponía el nombre de Rafael. Cuando hay otro más más importante en la... En el movimiento. Bueno... Aquí tenemos... Aquí el amigo David. Y... Y yo aquí igual que... Al estilo Terminator. A quemar todo. Tenemos que dejar una puta tele de... Mente de la tienda... Ya va a cerrar. Ni mi mamá. Tengo que caer ni una bombilla. Ni mi mamá aguanta esto, eh. Precio sin IVA. No hay nada. Bueno... Esto va a ser la última... Misión. David. De todas formas nos queda cero crédito ya, así que no creo que vamos a durar mucho. Y aquí hay láser y todo. Juego no embutlamos, no embutlamos la verdad. Lo que sí que juego mucho es Metal Slug, que es clásico. Mira, estos no son los Hunters de Resident Evil 1. Todo el mundo recuerda la primera vez que te matan al Hunter. No me va a aparecer, que te da rata la cabeza. A menudo justo el carbón. Bueno chicos, mientras vamos acabando la partida, deciros que os suscribáis, que no os cuesta nada. Que soy David. Y darle un buen like. Un buen like aquí, David. Y nada, comentar también por si queréis venir de invitados al canal. Para compartir experiencias de videojuegos. Y nada, y si estáis por Villarubia, pasad por el portón, ¿no? Para cenar, comer o lo que sea. Que soy David. Sí, la verdad es que sí. A mí yo lo conocí en el portón y ahí ya solo verlo pasar me di cuenta que era un auténtico caballero Jedi de esto de... Yo ya sabía yo que era un auténtico genio de los videojuegos. O como dirías el nombre. Peculiar. Peculiar, era peculiar. Bueno, aquí la... Bueno chicos, y... Nada, y... Recordad que tenía abajo mi nids de Playstation, de Xbox, de Battle.net, por si me quería agregar. Y... ¿Qué más, David? Que bueno, ¿te ha gustado la experiencia? Sí, la verdad es que sí. Va a ser la primera vez, no está mal. Bueno, repetirías. Cuando tú quieras. Bueno... Eso... Darle like y... Si intentaría hacer una serie de Dragon. Bueno, bueno. Eso es... Mira, el Richard ya se manda por 40 capítulos, creo que... Ya se está demagando mucho, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Pero aún así... Que no. Si lo piden... Si lo piden audiencia, se hace. Bueno chicos, pues hasta aquí. Te pide David. Hasta luego. 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 Hasta luego.